Otro futbolista que podría estar en la órbita Barça desde el punto de vista de staff es Thiago Alcántara. Aún no ha decidido nada, se lo está pensando, futbolista que hace dos días colgó las botas, literal, y podría estar en el nuevo staff del Barça. ¿Pero en calidad de qué? Esa es la gran pregunta. Porque Thiago, que no tiene evidentemente aún ninguna titulación porque ha estado formándose y ha estado jugando como futbolista y no ha tenido tiempo de sacarse ninguna titulación, no podría entrar como staff técnico a nivel de segundo barra tercer entrenador, porque la Liga no lo permitiría ni la UEFA tampoco, pero podría entrar como intérprete, como consejero de Flick, teniendo en cuenta que habla cinco idiomas, en este caso habla alemán, que es lo que importa, también habla castellano, catalán, portugués e inglés, y podría ser necesario, podría ser una figura importante para la adaptación de Flick. Yo no lo veo mal. Ayer Xavi Torras, en el Times of a Shit, en el Barçao Raku, dijo que siempre tendría la etiqueta de traductor barra intérprete, y yo no lo veo tan así. Yo creo que Thiago, que acaba de terminar, podría ayudar a Flick y al Barça a que el proyecto nuevo que empieza se junte o puedan andar de la mano de una forma más sencilla, como un consultor, como un asesor, sin comprometerse demasiado, simplemente aportando su conocimiento de Barça, también el idioma, etcétera, etcétera, hace una fácil adaptación, hace como de link, como de conjunción, y a partir de ahí, pues Thiago ya verá si mientras está haciendo esta función se forma como entrenador, si solamente lo coge durante este tiempo que este Flick y después sale y vuelve a entrar, yo no lo veo como que tendrá la etiqueta de traductor. Thiago Alcántara es un magnífico futbolista, ha terminado su carrera con 33 por las lesiones, es un tipo que es de la casa, y al final cada uno… Eso de las etiquetas, yo creo que tampoco, no creo mucho en eso, es decir, yo creo que nadie etiquetaría a Thiago por el hecho de estar esta temporada como enganche de Flick, no sé qué pensáis. Gracias por ver el video.